Tema 2, integración de la gamificación en plataformas de aprendizaje en línea. Ya para finalizar el curso de gamificación y aprendizaje, se incluye un tema muy importante, integración de la gamificación en plataformas de aprendizaje en línea. Este tema explora cómo se puede utilizar la gamificación en plataformas de aprendizaje en línea, como Moodle, Blackboard, Canvas y otras, para mejorar la participación y el compromiso y la motivación. Lo primero en lo que se debe enfocar la atención es la integración de la gamificación en plataformas de aprendizaje en línea, como Moodle, Blackboard, Canvas y otras, para mejorar la participación, el compromiso y la motivación de los estudiantes. Para lograrlo, se debe diseñar actividades gamificadas, implementar sistemas de recompensas y niveles, e introducir narrativas y temáticas atractivas. Además, proporcionar retroalimentación constante, crear tablas de clasificación y utilizar elementos visuales y sonoros para enriquecer la experiencia. A su vez, la flexibilidad y la personalización son claves para adaptar la gamificación a diferentes estilos de aprendizaje y preferencias individuales. El docente también deberá realizar evaluaciones constantes y ajustes para asegurarse que la gamificación siga siendo relevante y significativa a lo largo del curso. En resumen, la implementación efectiva de la gamificación en plataformas de aprendizaje en línea mejora el compromiso y la motivación de los estudiantes, creando una experiencia más enriquecedora. Diseñar experiencias de gamificación. Es importante considerar los desafíos éticos y la privacidad para asegurar que la implementación sea ética y respetuosa de los derechos y privacidad de los participantes. Algunos de los principales desafíos para tener en cuenta son Consentimiento informado. Se debe obtener el consentimiento informado de los participantes siendo fundamental, especialmente si se están recopilando datos personales o se está utilizando plataformas externas. Los estudiantes y sus padres, en el caso de estudiantes menores de edad, deben ser informados sobre cómo se utilizarán sus datos y tener la opción de dar o negar su consentimiento. En lo relacionado con la recopilación y uso de datos, la gamificación puede implicar el seguimiento y la recopilación de datos sobre el rendimiento y comportamiento de los estudiantes. Es importante asegurarse que la información se utilice únicamente con fines educativos y no se comparta con terceros, sin el consentimiento adecuado. También, la privacidad y seguridad de datos debe garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales de los participantes. Las plataformas utilizadas para la gamificación deben contar con medidas de seguridad adecuadas para proteger la información sensible. Por otra parte, la equidad y accesibilidad es fundamental, dado que se debe asegurar que la gamificación sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes, independientemente de su capacidad, discapacidad o nivel socioeconómico. Esto implica proporcionar alternativas y opciones para que todos puedan participar plenamente. Con respecto al sesgo y discriminación, el diseño de las actividades de gamificación debe evitar cualquier forma el sesgo o discriminación, asegurando que no se favorezca ciertos grupos o estereotipos. Por ende, debe existir transparencia en las reglas del juego. Estas deben ser claras y transparentes para que los estudiantes comprendan cómo se evalúa su rendimiento y cómo se otorgan las recompensas. No debe haber ambigüedad o falta de información que pueda generar descontento o confusión. Es fundamental saber que el impacto emocional puede generar una amplia gama de emociones en los estudiantes, desde la motivación, el entusiasmo, hasta la frustración o ansiedad. Es importante ser conscientes del impacto emocional y asegurarse de que las actividades sean desafiantes, pero no abrumadoras. Y por último, hacer un uso responsable de la persuasión para motivar a los estudiantes. Es importante utilizar esta técnica de manera responsable y ética, evitando la manipulación o coerción. En conclusión, al diseñar experiencias de gamificación es esencial considerar los desafíos éticos y la privacidad para proteger los derechos y el bienestar de los estudiantes y asegurarse de que la implementación sea ética, inclusiva y respetuosa. Para finalizar con este tema, se hace imprescindible enunciar la realidad virtual y la realidad aumentada en la estrategia de la gamificación dentro del aula. La realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías emergentes que ofrecen grandes oportunidades para enriquecer la gamificación dentro del aula. Ambas tecnologías pueden contribuir de diversas formas al proceso de gamificación y mejorar la experiencia de aprendizaje. La realidad virtual permite a los estudiantes sumergirse en entornos simulados y realistas, creando experiencias educativas altamente inmersivas. Esto puede ser especialmente útil en áreas como ciencias, historia o geografía, donde los estudiantes pueden explorar mundos virtuales y vivir experiencias que de otra forma serían difíciles de replicar en un aula tradicional. Por otro lado, la realidad aumentada es ideal para ofrecer simulaciones prácticas y experiencias de aprendizaje basadas en la acción. Los estudiantes pueden interactuar con objetivos y elementos virtuales superpuestos en su entorno real, lo que les brinda una interacción más dinámica y enriquecedora en las actividades gamificadas, además de recibir retroalimentación inmediata basada en sus acciones. La novedad y la emoción de la realidad virtual y la realidad aumentada puede incrementar significativamente la motivación y el compromiso de los estudiantes con las actividades de gamificación. La posibilidad de explorar y aprender de manera más interactiva y diversa puede mantener a los estudiantes más involucrados en su propio proceso. En conjunto, la realidad virtual y la realidad aumentada ofrecen nuevas oportunidades para enriquecer la gamificación dentro del aula, brindando experiencias más inmersas, interactivas y motivadoras para los estudiantes. Al integrar esas tecnologías de manera efectiva, los docentes pueden mejorar el proceso de aprendizaje y aumentar el interés y compromiso de los estudiantes con el contenido educativo. Por otro lado, este tema es esencial para cualquier persona que quiera mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en línea. Los participantes del curso de gamificación y aprendizaje adquieren habilidades para diseñar e implementar técnicas de gamificación efectivas en plataformas de aprendizaje en línea, lo que les permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes en línea de manera significativa.